¿Qué es esto que hoy realizamos? Es simplemente darle una formalidad a lo que ya venimos haciendo de manejar. En estos días, a partir del día de ayer, hoy continúa también esta actividad en la que compañeros jueces y compañeros magistrados están dando algunas pláticas aquí en esta unidad académica de la Universidad de México. Y lo hacen de verdad encantados de poder regresar a algo de lo que es esta universidad, de lo que es esta unidad académica que nos ha ido a la Universidad de México. A partir de la firma de estos convenios, se abren nuevas posibilidades de participación activa, tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia como de la Universidad. Este acto nos permite acceder a conferencias, talleres y otros eventos donde jueces y magistrados comparten con docentes y estudiantes sus experiencias de vida profesional, así como participar en el servicio social de nuestros estudiantes. Más aún, aún en ese momento lo confirmamos, el Tribunal Superior de Justicia está en condiciones de no solamente traer simulacros de audiencias de juicios en nuestras salas de juicio orales, sino que estamos ya por concretar el traer audiencias reales a nuestras salas de juicios en nuestras instalaciones. Eso nos lleva y acerca a nuestros profesores y estudiantes a la realidad que exige nuestra sociedad en la solución de los conflictos. Este convenio donde los estudiantes van a poder tener una experiencia práctica, la posibilidad de traer juicios a la sala o la que aquí se tiene en la unidad, pues esto nos va a permitir que los estudiantes intercambien ese tipo de experiencias. Igual, la contribución que podemos hacer nosotros en la formación o la colaboración que el mismo Tribunal nos pueda dar a los maestros en este tipo de colaboración, pues ratifica las ventajas que tiene la firma de estos convenios. No me resta más que felicitar a tanto la Universidad, a la Escuela de Derecho, al Tribunal, este tipo de convenios y adelante, sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias y muchas felicidades.